El presidente municipal Ismael Pérez Ordaz dijo desconocer el tema del festejo por el cumpleaños del director de Transporte y Vialidad, esto luego de que se publicara un documento sobre el cobro de una cuota para realizar dicho evento. Yo en estos momentos no lo he visto, quizás llegó ayer después de que había salido ya de presidencia. Vaya, la verdad es que no conozco de la fiesta, no estoy invitado, tampoco si es que la va a ver. El primer edil relacionó las supuestas cuotas como una estrategia de mejora, debido a que la dependencia tenía algunas fallas, esperando que con las exigencias se comience a notar mayor respeto al reglamento vial por parte de los elementos como de la ciudadanía. Más bien yo considero que aquí lo que se está haciendo es pedir que haya una productividad adecuada. ¿Esto en qué sentido? En que hagan bien su trabajo, en que tengan una cuestión de responsabilidad, en que, como ya lo han visto ustedes, en muchos operativos se haga un trabajo consistente. Quizás a lo mejor había un poquito de desorden en esta dirección y no se estaban haciendo los trabajos como debía hacerse para que la ciudadanía respetara más los reglamentos de tránsito. Pese a que desconoce el contenido del documento, Pérez Ordaz señaló que será un tema en el que si existen fundamentos, se realizarán las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Rocio Aguirre para Vía Noticias, Mildred Mendoza.